¿Cuál es la suerte en solo porteros de contar hoy con la presencia de los jugadores del primer equipo de Primera División del Loville de Santiago? Rubí, Raúl Campos, Aicardo, Alex y Carlos Barrón. Una amplia representación del equipo y bueno, que para solo porteros es un verdadero privilegio el contar con vuestra presencia aquí entre nuestras cuatro paredes. Dicho esto y hechas las presentaciones, ya la pregunta es obligatoria. ¿Qué os parece todo lo que hemos montado aquí para el Fútbol Sala? Nada, creo que es un proyecto bastante sólido, ya se lleva mucho tiempo haciendo. Yo fui desde pequeño un fan o un pequeño miembro de esta familia y la verdad que nos ha gustado mucho estas instalaciones. A mí me has aprendido muchísimo la cantidad de botas y de variedad de objetos que pueden, no solamente un portero, sino también jugadores, y que pueden disfrutar de ellas. A Raúl también le han gustado porque ha visto por ahí alguna zapatilla que parece que ya le ha echado a Tilly, ¿no? Sí, la verdad que aquí hay zapatillas que no suelen ver en las tiendas, por eso dice Carlos que hay mucha variedad y es un lujo para la gente de aquí de Zaragoza y de toda España poder disponer de esta cosa. Sí, porque como tú bien has dicho, al final aquí se vende no físicamente, sino a través de Internet, no solo a toda España, sino a todo el mundo. Tenemos clientes ya en Sudamérica, en Portugal, en el resto de Europa. Entiendo que el proyecto está muy trabajado y tal, y lo que queremos es eso, que gente importante y gente de primer nivel como sois vosotros, que realmente les sorprenda la gran variedad que hay de zapatillas para nosotros, es un verdadero privilegio y nos dice que las cosas están haciendo bien. No, eso significa que no vamos a seguir apostando por este deporte, que como vosotros bien sabéis, ha sido mi vida prácticamente, porque contra alguno de vosotros, contra ti, pero yo creo que contra ti, si he jugado con lo bello, entonces son cosas importantes que tenemos que valorar, ¿no? Entonces, dicho esto, ahora ya han hablado Carlos y Rubi, así que el resto le toca a Ricardo que me estás mirando. No, ahora ya vamos hablando pues un poquito de qué tal va la vuestra temporada, qué tal va lo bello y cómo lo estáis vivando. La verdad que está siendo un poquito dura, porque ya lo que en la Liga está todo muy difícil, ¿sabes? Porque hay equipo que está repasado muy bien. Ya somos una plantilla joven, pero con mucho trabajo, con mucha humildad y la verdad que está siendo dura, pero creo que a ver bonita. Porque Alex, es verdad que se han ido perdiendo piezas importantes del proyecto, yo, claro, cuando yo era jugador, pues Carlinhos, Alemao, ahora el último que se ha ido, pues ha sido Pola, ¿no? Pero el equipo no lo nota, creo que se ha trabajado muy bien desde atrás, con las categorías inferiores, con gente joven como tú, que vienen a lo mejor de fuera, pero que creo que el proyecto deportivo está muy consolidado. Sí, no, yo creo que además no solo aquí, sino en toda, yo creo que en toda la Liga Nacional de Fútbol de Sala, yo creo que está pasando un poco lo mismo, ¿no? A causa un poco de, pues, de cómo están las cosas económicamente, ¿no? Pero yo creo que es bueno, ¿no? Que tienen un poco de la gente joven, que no siempre el dinero va adelante de, yo creo que de las cosas buenas, y yo creo que con un trabajo bueno que estamos haciendo, yo creo que puedo hacer las cosas buenas. Porque al final, ¿seréis uno de los más jóvenes de la Liga o no del equipo? Sí, creo que somos la plantilla más joven. Sí, y si no, por ahí, por ahí, ¿no? Porque igual el más veterano, por lo menos el tiempo en el club, serás tú, ¿verdad? Sí, yo soy más veterano, cumplo el domingo 24 años y creo que soy el cuarto o quinto más veterano del equipo. ¡Qué suerte, qué suerte! Oye, y ya, pues, para el más veterano, ¿qué objetivos? Ya evidentemente no vale decirme la típica de partido a partido, no. ¿Qué objetivos se ha marcado? Porque es un equipo que los últimos años, de hecho, estáis en Zaragoza, que Zaragoza creo que fue el primer sitio donde el equipo consiguió un título oficial, ¿no? La primera copa, además, un partido memorable contra Inter, Movistar. Sí, yo creo que fue una de las mejores copas que recuerdo a nivel de equipos y jugadores, que el nivel de la Liga en ese momento era espectacular, con Polaris. Te lo agradezco porque yo estuve en esa copa, entonces, claro, no, pero es bueno, pues, claro, y ahí hay un punto de inflexión más para adelante. Y yo recuerdo a Omar Imón, creo, ¿quién más? Tony Rodríguez hizo una tanda de penaltis, Tony Rodríguez hizo una tanda de penaltis espectacular. Bueno, pues, son gente, o sea, ya de, a lo mejor, de la vieja guardia como yo, pero bueno, que es muy bonito que gente que ya entonces estaba siga ahora. Eso significa que el equipo ha hecho un buen trabajo, ¿no? Que ir incorporando buenas piezas, Carlos, Alex, Pollito, ¿no? Como Raúl, como alguno más que está por allí en el hotel que no han podido desplazarse. Bueno, yo creo que es importante que digasmos, ¿nos hemos marcado este año? ¿Qué nos hemos marcado este año? Bueno, pues lo primero era, desde luego, meterse en copa, ¿no? Y después, una vez dentro de las competiciones cortas, que yo creo que Lobello es un equipo que se caracteriza por trabajar bien en este tipo de competiciones, pues pelear al máximo sin ningún tipo de límite. Una vez que estemos en las competiciones cortas, pues luchar al máximo con los grandes, que sabemos que quizá van a marcar un poco esos objetivos y que pelear con ellos hasta el final. Vale, muy bien. Pues hombre, yo creo que ya es suficiente, que ya os he robado mucho tiempo de vuestra mañana libre. Y bueno, entiendo que para nosotros, vuelvo a repetir, es un verdadero privilegio contar con futuras estrellas, bueno, estrellas actuales y sobre todo futuras estrellas, alguno de ya en la selección, alguno otro que también seguro que va a ir. Y nada, lo único que he de desearos es muchísima suerte, no solo para el partido de esta semana, sino para todo lo que os queda de carrera, que será mucho. Y nada, que sepáis que solo porteros y nuestras puertas siempre estarán abiertas para vosotros, tanto como jugadores como para vuestro equipo en la Villa de Santiago. Muchas gracias, un placer. Gracias, un placer.